Aquí seguimos y os enseño un poco el entorno. Es una autentica preciosidad. Es una cosa espectacular. La gente en termicaganismo es de fresco. Vamos aquí a 15 grados o 12 grados, más o menos, calculo. Una bajadita data. Ya me parece que luego nos va a tocar ya empezar a subir ya. Mira que vistas más bonitas. Es espectacular. Muy chulo, eh. Se han hecho ir por este camino tan raro. Yo digo que esto era en cortafugos. Claro, seguimos. Ahora estamos bajando para luego subir bastante. Pero vamos a ver. ¡Ah! 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 Estaba bajando. Ni vale! La roda se desviace. La de atrás, una rana. Y la de atrás, una rana. ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Y, no hay nada menos. ¡Ah! 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 Y, no hay nada menos. ¡Ah! ¡Vamos! Ya está, la gente quería bolsetas ¡Vamos! ¡Ahhh! Muy guapa la bajada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me he hecho andando. Así que bueno, ha sido la mía, ¿verdad? Y ahí está viviendo. Y ahora está la bajada que llega a Canencia. En uno de mis vídeos, la del GR10, hicimos esto mismo. O sea, esta parte. Lleva hasta Canencia. Vale, seguimos. Estamos aquí en Canencia. Este es el segundo avituallamiento que tenemos. La verdad que está muy bien. Aquí hay muchos chicos muy majos del avituallamiento, de nuestra tan fenomenal. La verdad es que hay de todo. Está genial. Es una locura. Total, ¿eh? La subidita. La subidita de ahí, joder. Puta madre. Bueno, ya creo que se sube eso. Y ya... Y ya solo bajada. A lo menos eso, creo. Está muy mal esto. Mirad que de vacas. Qué preciosidades. ¿Eh? Espectacular. Impresionantes, ¿eh? Las vaquitas. Está guapísimas. Está guapísima. Y ahora es por abajo. Llegamos para el kilómetro 50. Parece que va a llover. Están cayendo gotitas. Pero no sé. Bueno, a ver si nos aguanta. Porque... Ahora mismo la sensación es de frío. Así que bueno. Bueno, pues nada, seguimos. Aquí aguantando. Subidita aquí. Un repechón. Y... Vamos a ver. Venga, seguimos. Aquí toca... Patear. Última subida. A patita. No tengo cortajuegos. Está chulo. He subido un poquito la temperatura. Pero ya estaba helado, la verdad. Igual no lo he visto. En teoría lo que queda ya... Lógicamente es bajada. Y es que ya en torre bajada. Vamos a ver. Un vídeo de los tres aves.